Vestidas como las famosas Catrinas, personajes tradicionales y los pueblos originarios. El público también disfrutó de la comida típica de estos festejos. Para mí la mejor cosa es el pan de los muertos, ahorita mismo, el pan de los muertos. Está muy bonito, o sea, muy creativo, como somos los mexicanos. Realmente vale la pena venir a verlo. El gobierno de Ciudad de México espera cerca de un millón de asistentes a las celebraciones este fin de semana y estima que esta afluencia turística genera un ingreso económico de 200 millones de dólares.